Creo que está bien Hey que rollo banda como están Bienvenidos al stream Ah 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 Estábamos platineando Titanfall 2 entonces Hay un trofeo que se necesita Y es el último que falta Que es conseguir todas Las mis Misiones Y los capítulos de cada misión En la dificultad más alta Vamos llevamos 5 misiones Pasadas en la dificultad más alta Faltan otras 4 Pero me salté esta si se fijan Porque quise dejar esta Para el El stream porque Es la mejor misión De Titanfall Ahorita van a ver Que no me equivoco Último 4 luna que tal que ya platina Ese perro perro De hecho creo que va a ser este Yo voy a avanzar Dos misiones más Trial by Fire Que está dificilísima Como su pinche madre The Ark Y vamos a dejar The Fall Weapon Para el siguiente stream Y ya que sea el platino Y no nos vamos Hasta que esa Perra sea platineada Ok Muy bien Ahora si vamos a empezar Con esto En dificultad Master Saludos a Último 4 luna Fastor Gustav A J Diego A Ray Lynch Bienvenidos a todos Recuerden que Están activadas Las donaciones También Hola Maquino ¿Cómo estás? Este Alucard Is not hosting your stream Muchas gracias Alucard Kosh Bienvenido Kosh está hosteando tu stream Muy bien Eduardo G. Carlos ¿Qué onda? Buenas noches perros Buenas noches a todos Ok Ok Vamos a Empezar Recuerden Me van a matar Muchísimas veces Pastor Es que ahorita Estamos jugando Multiplayer Esta onda Hola Ivan 0 12 19 Es 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 En esta misión Lo que pasa Es que Vamos a estar Viajando Entre el pasado Y el presente Este es el pasado Cuando todas las instalaciones Estaban bien hechas Y pues Hubo un ataque Y valió madre Y así está en el presente Entonces Lo primero que hay que hacer Es conseguir un guante Que me permite Controlar esa voluntad Y ya después Un nuevo perro Future Man Que tiene una historia Hay distorsiones Durante esta habilidad Y me parece que Me causar un rift En tiempo Decisivamente Neutralizando Las fuerzas militares Vamos a ver En realidad Seguirá Sí Piloto Aquí es donde Estaban construyendo The Ark Que es Una fuente de energía Que pues Hace un desmadre Si no se controla Y pues No la controla Y vale Madre Ok No me acordaba De eso Hola Ray Lynch ¿Cómo estás? Viacos en el tiempo ¿Dónde he escuchado eso? En muchísimos lados Sin DeLorean ¿Cómo? Sensei borracho Bienvenido ¿Cómo sea usted? Pásale a lo barrido Ahí está VT Nuestro camarada VT Nuestro camarada VT None of these remains Match the genetic profile Of Major Anderson He may still be alive Apenas empezando Vamos 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 arrancando Tenemos 4 minutos Es verdad que Carlos Está listo para partir Esta perra Así es perro Recomendido que Check the main lobby Of reception I would accompany you But unfortunately My chassis Will not fit through the door Lucky you I detect sarcasm I detect sarcasm Ok Ah Solo era el lobby Entonces debe ser la computadora Que está aquí Ok No sé Ahí arriba Ok Y luego Aquí está el General Anderson Vengase Creo que no se puede Zafar Le fue muy mal Al wey Este Quedó atrapado Entre dos paredes Cansado Pero bien Ustedes como andan Y eso ¿Por qué cansado? ¿Qué le pasó? Anderson está muerto Pero tengo su helmeda Y como él Parece que estar en un pie Eso quiere decir Que veremos Platino en vivo Rise the moon Sí pero no Inestimado Faltan cuatro misiones Todavía Pero sí Vamos a hacer el platino En vivo Que a veces parece el siguiente stream De Titanfall Aquí tiene joven Tómelo Alfa Vika Muchas gracias Por Los retweets Masivos Que estás dando En estos momentos Te agradecen From Commander Sarah Bridge Of the Militia SRS Major Anderson Ah déjenme bajarle Al volumen De esta onda Ahí está No sé ustedes Pero a mí Me dio La idea De Comenzar A llamar A las personas Que donan Doneros Porque la madre Dice que son Doners Entonces Doneros Está más cerca De Doners Que donadores Así que Inge sumar A mí todavía No me llega El tweet Dice Makino Nos pedimos El holograma El chiste Es que me dicen Que vaya a ir Para allá Pero no puedo Así que Tengo que saltar Por ahí Doneros Que venden Donas Exacto Muy bien De hecho Ya están ahí Anotados Como nota De Twitch Allá abajo Nos das donas Por donar Oye No sería mal idea Ok Eso Vicky Y ahora Subimos Subimos Donas gratis Por patronear Al kid Y le voy a ripar Unas 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 O algo así No sería mal idea Ok Checkpoint Subimos Como el viaje San Diego Ah No Espera Ok Se va a poner Bien intenso Este Ok Se va a poner bien intenso Ok Se va a poner bien intenso Es como Es como Esta es la parte Prácticamente Son zombies Donante suena mejor O suena hospital Oye Si Fin de semana Hoy recién Llego a casa Maquino Bestia De joda Significa de fiesta ¿Verdad? Espero que sí Si te dan sangre Donantes Es perfecto Pues Oye No ha abierto No ha abierto las donaciones De sangre Para el canal Quizás Eso sería bueno Yo Aquí los muchachos Pum Y Dice Que Se borracho De hecho La pequeña Pone Yo también Estuvimos de tiempo ¿Qué demonios Pasó? Este es un primo De ella Entonces Invitaron a la boda Y luego A la posboda No sé si es que Les ha tocado Una posboda Por cierto Vamos a regalar Unos juegos En el stream Así que Cortesía De mi estimado Alotar De 79 Así que Estén pendientes Por favor Oye 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 ¿Cómo se consigue La pistola inteligente De multiplayer? Es un Bus ¿Qué demonios Me mató? Me dio un infarto ¿Qué? No sé Qué chingado Me mató Pero algo Me mató Y seguramente Fue un robot Maldita sea Estoy atorado En una parte Donde los robots Ni siquiera disparan Es un bus Pastor Creo que El nivel 40 Te lo dan No puede El Pisé algo Que estaba Vivo todavía No puedes Utilizar la torreta Por ejemplo Sensei Borracho Dice Sí, soy de Argentina Ah, saludos Hasta Argentina ¿Viste? Hay muchos argentinos Aquí Qué gusto Juego Regalos Y no estoy en mi PC Dice Machino 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 No, mejor No lo voy a hacer Ahí Quítate Amiguito Quítate Dije No, bueno Ya Falió Pastor Martínez ¿Cómo estás? Banda Llegó Pastor Digo Fran Martínez Qué Pastor Estoy Piola ¿De qué parte Eres? Machino Es de Argentina Según yo Pero no sé Exactamente Dónde Señor William Dice ¿Había uno Vivo aquí? Sí Pero había Un arma Vámonos Ya No me interesa Nada El Tolio Qué onda Cómo estás Ando Bien Estaba Medio Cansado Porque Las fiestas Sí Van Ya Uno Uno Ya no está Para eso Ya no aguanta Luego Como la Pequeño Pony Es una Jovenaza Y ahí Quedaron Turokotaku ¿Cómo estás? Bienvenido Yo soy de Buenos Aires Dice sensei Borracho Salteño Salteño ¿Dónde es ese? Lejos Ok Ustedes entenderán Yo conozco gente de San Juan Mucha gente de San Juan Listo Pasamos a la primera parte Esa fue la primera misión Iván dice Hasta que por fin Puedo ver un directo tuyo Siempre me agravas estudiando O en la calle Iván pues ¿A qué horas de andar en la calle Tan noche? Bueno A menos que sea para Para los estudios Ahí sí Muy bueno Salteños De Salta Mi buen kit Ah Órale Creo que así le dicen A los de Saltillo aquí Esa parte De la que te cambias De espacio temporal Me gustó mucho Sí O sea Ustedes Vean Todos los Los Este Las reseñas de este juego Concuerdan en que Esta es la mejor misión De Titanfall 2 Te cambian tu habilidad de Clock Que es de hacerte invisible Por la de viajar en el tiempo Así Este es el pasado Y este es el presente Entonces Los puzzles Están diseñados de ese modo Tú no puedes En este En el presente No puedes pasar por aquí Pero te vas al pasado Y aquí sí puedes Con ese guante Te haces casi la vida Sí Sobre todo Sobre todo si existiera A mí lo que me encanta Es la comunicación Que hay entre El radio Que trae Cooper y BT Porque vale madre En qué línea temporal Estés Funciona la madre Todas esas chispas Que quedaron ahí Es que ahí había Un ser humano O sea que Si yo me vuelvo Ahí estaban Y creo que ya eran todos Uy 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 Entonces Me voy por acá Me voy por acá Aquí no se puede pasar Pero a casa Y Cosh Power dice Con ese poder De amor Máquina Humana Ah Es el poder del amor Sí Claro Está bien Bromance Toda la interacción Que hay entre ellos Entonces aquí había Tres ¿Verdad? Voy a tener que estar Haciendo eso Cada ratito Porque si no Me van a madriar Bien De por sí Ah Sigue vivo Un momento Anda Ya regreso Ok Maquina Dice Kit ¿No sentiste Que a Cooper Le faltan más diálogos Sobre todo En la parte final Del juego Sí Se me hizo Medio genérico De hecho El diseño De personajes También se me hizo Bien genérico Skowy ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas Kit? Pues vamos 15 minutos Vamos tranquilones Este No hemos No hemos pasado mucho Claro que en el presente Están estas madriolas Que también Hacen un buen De daño Volví Dice Maquino Just for the lols No había necesidad De destruir Las torretas Pero Ya las destruí Ok Sigamos VT es el personaje Estrella del juego Si solo estuviera Cooper Pues no sería Tan disfrutable ¿Cierto? VT de hecho Es muy disfrutable Pura lagartijas Radiactivas No Las lagartijas Fueron el martes Mi estimado Koch Power Por cierto Este martes Vamos a terminar Bloodburn Y Va a ser Retos Stream También Entonces Cada vez que ustedes Dunden Vamos a hacer Una la vertigia Por cada 5 pesos Igual que la vez pasada Este Este stream No es Pero en este stream Hay regalos Eilo Uy era por ahí No Madre Entonces Se aseguraron De que no pudieras Abusar De estar cambiando El tiempo Porque en la otra También hay amenazas Con esos pinches Dinosaurios Que bajan Un madral Con una mordida Y Al parecer Les vale Madre La ley De la impenetrabilidad Se cayó Se cayó Chimuelo Terminar Bloodburn Ya Si De hecho Ya Quedó en la Quedó en la última misión Ya No lo terminé Nomás Porque ya era Medio tarde Y había que trabajar Jalea siguiente ¿Qué rollo? ¿Por qué no le doy? Pero si Este Este ¿Qué? Este martel Lo terminamos Sin bronca No me acuerdo Si Terminé Si maté a Britas Aquí va a salir El otro La piel de esas Nos debe estar Reforzado Por 25 capas De metal Y 2 de piel Una barra De adamantium Siguió vivo Ya no Ay Qué lástima Se murió Venga ¿Qué hay señores? Hola Sosamex Bienvenido I Ah Fuck ¿Por qué no viajaba? Fatline Este Ah El mastiff Es buenísimo A ver si lo cambio ahorita Vergoño A ver si está cabrón Al principio Uy Hay un buen Eh Bestia De un disparo ¿Eso qué? Ah Qué puerco No Bueno Hay una parte más adelante Que está peor Que son un madral De estos soldados Y dinosaurios Me va a ir en feria Wow Hijo de su madre Parece que se cebó Tu granada La primera que aventaste Creo que sí No sé si tenga que Mantenerme en esa línea Temporal Para que explote la granada No tendría Mucho sentido Pero pues Otra vez Llego y mueres Creo traigo Mala suerte No Scooby Nada más llegas Y empiezas a ver Que estoy muriendo Porque ya estaba muriendo Desde antes La bala bendecida Por Jebus Dice Hush Power Así es Prácticamente Nada Nada Ni te digo De dónde vienen Mis ataques Este Recuerden Manda Que estamos Juntando Para las Bueno Mejor dicho Las naciones Se van a destinar A conseguir Un pinche Overwatch Para también Unirme A los streams De Los viernes De Overwatch Al suelo Eso Bien Oye Aquí Te vas a comprar Mario No lo voy a comprar Lo voy a probar Primero Después si me convence Igual De entrada Yo les digo No Lo voy a comprar Oye 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 Excesivo precio De 10 dólares En este Para un móvil Ah ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dice A pesar de su excesivo Precio A mí me parece Y el que no se pueda Jugar sin internet Ah Eso es una menta de madre Lo de No se puede jugar Sin internet Nintendo lo justifica Con Este Motivos de piratería ¿No? Que quiere evitar eso ¿Y ahora qué me mató? No manches Todo te mata Una cucaracha Que pisé Y Traía un cuchillo La cucaracha Y me la ensarté en el pie Me dio tétanos Y me morí Todo te mata Todo Dice Donaciones para que al fin El kit pueda Jugar Overwatch Algo así Mi estimado Sir William Se confirma que Kit estará en los Genes de Overwatch Desde el 2017 Así que hay que donar Perros Conker la ardilla A lo mejor Conker fue la que pisé Y es la que me está matando Mary Run Ya tiene precio En la store mexicana Creo que ahorita está 17 el tipo de cambio En la store mexicana Entonces Pues saca las cuentas 170 pesos Va a salir más o menos El chip Uy fallé La maté Ah que buen tiro Yo ya encargué El Overwatch Lo están dando En Amazon A 719 pesos Pero lo malo es que Ya le subieron A 890 Eh si Es muy variable En este En Amazon Nunca vamos a salir De aquí Nunca vamos a salir De aquí Maldita sea Que demonio Le pasa a este juego Que puerco está Y les digo Hay una parte Que es una pelea Con titanes Que no Que la quiero pasar Fuera del stream Que hijo de su madre Está puerco Quisima Y master Cómo va a estar Y Jebus Regresó a esa dimensión Esos enemigos Te matan Incluso si te ven feo Y Kid Está atrapado Forever Nos vamos a quedar A vivir aquí Banda Elija cada quien En su cuarto Por favor ¿Quién quiere dormir Ahí dentro? ¿Quién quiere dormir En las rejillas? Esos sillones Se ven cómodos Así que vayan ganándolo Así que vayan ganándolo ¡Ea! Alucard acaba de donar Veinte pesotes Veinte marlacos Que le echó el cochinito Muchas gracias Muchas gracias Abrimos las donaciones Oficialmente Y la pequeña Pony dice Ya no hay Ya no hay Ya no hay Muy bien Eso es Dios Comunicándose a través Del playstation 4 Gracias por echarle Los charlis Carlos ¿Qué onda banda? Hola X3549 ¿A qué hora acaba esto? Que tengo que escuchar algo Para no dormirme En el trabajo Acaba como en una hora Mi estimado Hay un tiburoso Que se te coló Por ahí Turocotaco Muy bien Hay muchas cosas Madre Tengo miedo De regresar al pasado Gente Me van a matar Si me miran feo Cuídanme la granada Chingada Ay X3549 Te está siguiendo Muchas gracias X3549 Rations Whatsapp Hola wild Manjong Perdón ¿Cómo estás? ¿Por qué no mencionas Al innombrable? Al MF ¿No? Porque me va a ir mal Viejo Todos sabemos Que eso no se debe hacer Uff Uff Me dio dos disparos El güey Y mi sangre En rojo Muy bien Muchas gracias Por las donaciones Ahorita en un ratito más Vamos a regalar los juegos Así que Estén pendientes Este güey Me dio un disparo El hijo de su Bueno no Mejor me subo para acá Y para acá Y desde aquí les doy No manches Güey Que puerco Hay dos tipos allá Tres kids Revisa tu correo Ok Revisamos el correo Ok Ya están los códigos Ok Muchas gracias Mi estimado Alucard Vamos a seguirle Dicker ¿Qué juego Regalarás? Hay tres juegos Uno es Polarity El otro es Revolution Ace Y el otro es Morphopolis ¿Qué es esto? ¿Cuánto un break? Más o menos El suspenso Es saber Qué juegos son Andese perros Ah No te moriste Es todo Todos los demás Sí se murieron Muy bien Creo que ya pasamos Esta parte Lo cual es muy bueno Ah ya me acordé Me meto Son todos de Steam Así es Ahí es Está Muy bien banda Ahora sí vamos a Ah, no, este es un cinema Así que, está tranquilo Vamos a tuitear, vamos a aprovechar para tuitear Primera misión No, seguimos con la mejor misión de Titanfall Dos Ah, nada Listo Rápido, ahí viene el silema A lo mejor me quito Tranquilamente Y le disparo desde acá Listo Tranquilo, sin renegar Estas madres son buenas Digo, creo que hace más daño Las estrellas me gustan más Y esta onda es ¿Cuál es esta? Ah, creo que sí Este está bien Listo Por lo visto sí son todos los Sí son todos de Steam Sí, son de Steam El directo debería llamarse la grandiosa suerte de Kit La cual es muy mala Yo digo que Titanbreak Me gusta el nombre Me gusta Me gusta Vamos a dejárselo así Titanbreak Ah, esta parte está puerquísima Ven que allá abajo hay armas Ahí está Y... Speedfire No me acuerdo cómo es Ah, tiene 80 balas Muy bien Y estas son arañas Las cuales son muy buenas ¿Y este qué es? No sé No puedo salir aquí Así que vamos a regresar al pasado Digo, al presente Edward Nightmar 1182 te está siguiendo Muchas gracias Edward Y bienvenido Al canal de Twitch Los códigos son de Steam No entiendo Steam Muy fácil Te lo... Te vas a la tienda Te instalas en tu máquina Y jamás en tu vida Vuelves a ver No, si lo tienes que hacer Launching desde la tienda Eita Esa gente ya me está esperando Vamos a hacer esto Vamos a desactivar aquí Y vamos a activarlo antes de caer Y vamos a correr en chinga loca Porque si no me van a morir Aquí no puedo estar haciendo el truco De cambiando entre realidades Entre tiempos Porque el otro tiempo Todo esto está quemado Entonces vale madre Me voy a quemar Eso sí lo puedo hacer Esta bola Que está aquí Esta esfera enorme Es de donde salió el arc Que es como una bola de luz Es de donde salió Anderson's log 342 Tú, 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 tú Les estoy enfoleando toda la historia Pero neta No es lo divertido La historia Lo divertido es estar cambiando Entre épocas Eso sí estoy enfoleando Me refiero a que no entiendo Cómo funcionan los códigos Ah, va Estás viendo una parte Para rellenar códigos Ahí en Steam Y ya te dice Ah, es este juego Y ya te lo bajas Más armas, más armas Ahora es el Mastiff Hijo de su madre Este arma es malísimo A ver Dame esta Ahí el lanzagranadas Es peor Ah, Steve Muy bien A la madre Un disparo me dio Y me quitó casi la mitad Pero hay dos partes En donde poner códigos ¿Quién va a sacar la posada? Oh, Scooby Qué buena idea Me refiero a que no Ah, ok Este Lo de la posada De hecho Ahí les pregunté A algunas personas Sobre todo De culé ¿Cómo están, gente? Hola, Sergio OneBit Bienvenido Eh Que si querían Hacíamos una cena La pequeño Pony y yo Y que fueran las personas Que Que pudieran ir Y como tres personas Apuntaron nada más Porque tres personas Viven donde mismo que nosotros En la misma ciudad Entonces Es todo lo que pudimos hacer Igual y Esa cena La vamos a estar Grabando en algunos puntos Y ya Subo el video después Nada más para que vean Qué fue lo que cenamos Quiénes fueron Ah, la madre Ok No, es en el presente Ok Ok Ay, güey Qué feo Ah, entonces Subimos esa Ese video De lo que De quienes vayamos a ir Y No, manches Entonces ¿Cómo voy a pasar? Corriendo por la pared ¿Por qué no? Por Vine Porque Vine Está bien muerto Ya Ya me voy Ya que mañana Tengo un examen De alemán Viste ¿A qué estudias, Iván? Que mañana tienes Alemán Así es No puedo pagar El viaje Solo para comer No, creo que no Ay, güey Sería comiendo Andamos Ándale O andamos comiendo Listo Se murieron Muy bien Hay una parte por aquí Que creo que es esta Que otra vez vuelvo a ser una viajadora En el tiempo Puerquísima Para las plataformas Ajá Es esto Chequen Hay plataformas aquí Que no están Esa no está Y en la que estoy parado Si está Pero si viajo Esta no va a estar Y la de allá Sí Listo Amazing Let's go ¿Quién va a ir Van a dar de todos ustedes A ver El estreno De Star Wars Yo quisiera ir Pero pues Está bien Es en 15 De De este mes Si se puede Pero Eh Va a estar Hasta la madre Ay Güey Ay Corre 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 Ah No No me mataron No me mataron Sigo vivo Me libré Yo no puedo Dice Maquino Es como el guacameli Pero primera persona Yo la quiero ver Pero nunca En estreno Me cae Cuando La sala está llena Así Se pone hasta la madre Hasta las patitas Se pone Son ¿Cómo quedó ¿Cómo quedó este Colgado? Dice Pero ya puedes Apartar lugar Y te respetan El asiento Sí Pero De todos De todos modos Se pone Hay veces Que Han revendido Lugares Y la gente Que ya tiene Su lugar Apartado Terminan Por no Respetarse Y dice Son desmadre Buenas noches Hola Satoshi Flair ¿Cómo estás? Buenas noches Señor Kid Bienvenido Pase Póngase Cómodo Yo voy al estreno Con mi mamá Que es muy fanática De Star Wars Uff Seguro le tocó La época buena De Star Wars Cuando iban Iba empezando Todo el mundo Está emocionado No entendía Ni madre De lo que está pasando Esa es la época Bonita De Star Wars Y aquí Le llegamos Por la espalda De este compa Porque Rey escudo Tinga Tuma Ay Casi me mata Creo que Habiendo más Aquí abajo ¿No? Hacía falta Ay Acá está Ok Vamos para allá Seinu11 ¿Cómo estás? Hola a todos Ya puedo quedarme Porque vacaciones Ah Qué chula Sí recuerdo Eso de vacaciones Fíjate Creo que es un periodo En el que no tienes Que ir a trabajar Y o A la escuela Y de todos modos Te lo pagan Qué bonito Quisiera estar Quisiera estar de vacaciones Sí Sí recuerdo Ese Pokémon Maquino Maquino Por esa razón El mejor cine Está en tu casa Enconchándome En mi sofá Con mi televisión Sin cable Muy bien La televisión Ahora es un accesorio Para las consolas A su madre Esas cosas Te raspan Pude haber muerto ahí Y yo ni en cuenta Qué chingo Sí mira Esta cosa Está electrocutada Así que yo No me arriesgaría A menos que aquí abajo Haya algo Que le quite Lo electrocutado A esta madre No hay Ayer tuve suerte Hola kid Hola Edward Neymar Saca las fantas Perro Oye Es cierto Ese también sería Un buen reto Por cada donación Tomarle un trago A una Fanta A ver cuántas Fantas se necesitan Para matarme ¿Puedo usar esta onda Sin morir? O sea Todas mis clases De electricidad De precaución Y de Seguridad industrial Valen madre Contra ese letrero O sea Dice exactamente Lo contrario Ah bueno Acá sí lo puedo usar Ok Ok Ya vale Ya Era mucho escándalo Por una estupidez Mía Aparte de consolas La tele Es mi accesorio Para Netflix Cierto Dice Satoshi Yo espero la película De Koenota No Katashi Está genial El trailer Y me encantó El manga Hay posibilidades De que lo traigan A México Me estás preguntando O me estás diciendo Que hay posibilidades De que lo traigan A México Porque yo Sinceramente No sé Pero Todo lo que sea Arte De otros países Sobre todo Los japoneses Es bienvenido Como cuánto le falta Para pasar de nuevo La campaña De Titanfall Cuatro misiones Esta Esta y otras tres Y aquí lo que hay que hacer Es saltar de pared En pared Aunque las paredes Están en diferentes Líneas temporales En el ¿Qué es esto? En el pasado Está del lado izquierdo Y en el presente Está del lado derecho ¿Por qué? No sé No sé Porque demonios No tienen ninguna justificación Ni lógica Pero así es Así que Vamos para allá Saltamos Y Cambiamos Por qué hay que saltar ¡Ah! Qué wey Ahí está Y eso es lo que hay que hacer Más o menos Clásico Guacamili Dice Eduardo G. Carlos Banda ¿Qué quieren que juguemos Cuando terminemos esto? Se cayeron Magia ¿Quieren que juguemos? Ahí voy En esa parte del juego Me impresionó Ver toda esa gente Que murió En estado De criogenia Esa arca Se fue Ah Cabrón Dice McKin Sí Prácticamente Es un desmadre Ok Les preguntaba ¿Qué es lo que les gustaría Que jugáramos Después de esto? Halo Dice Crush Cosh Power No podemos jugar Otra cosa que no sea Play 4 Porque mi laptop No da para streamear Otra consola Que no sea Play 4 No sé Qué tienes Dos palabras Para explicar Apocalíptico Nanalón ¿Qué es eso Sergio? Cuéntame Uff Juega el DLC de Bloodborne Uy Otros 18 capítulos Esa serie Aquí hay que correr Aquí Regresar Aquí hay lásers Entonces hay que regresar De nuevo Y listo Ah Uff Por favor Pongan atención En esta parte Es una Maravilla De la tecnología Está bloqueada Esta madre Todos están bloqueados Aquí de hecho Estaba bloqueado Y aquí también Pero Uff No bueno Esta parte Es sencillísima De hacer Comparado con Todo lo que ya hicieron Pero está bien Intrincada Está bien Ahí va Y de los posibles Juegos estaba pensando Quizás Guacamelee O Shovel Knight Nada más que Necesito comprar Shovel Knight Tendríamos que Tendríamos que Utilizar un poco De lo que ustedes Amablemente han donado Para comprar Shovel Knight O Este Comprarlo hasta Después de Overwatch Ustedes dirán Van Action Verge También estaría Muy muy Perro Jugarlo De hecho Ahí va Pongan atención Me dejo caer Cambio 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 Madrazo Shovel Knight Dice Ray Leach Maquino Consíguete Hyper Light Drifter Dice Pastor Guzá Seguen una buena opción Los tres suenan bien Dice Eduardo G. Carlos Mil por ciento Shovel Knight Uff Y así mataron a Anderson Ah no Pinche Anderson Se la rifó Shovel Dice Coach Power No entendi Que paso Todo mundo Va por Shovel Deberá ser Shovel Knight Nada más que Dejen Cuánto cuesta El Shovel Hasta ahorita Creo que costaba Como 15 dólares Pocamele Pásate los retos Del infierno En oro Eso es sufrir Gacho No bueno A ustedes les encanta De uno sufrir Por alguna razón Hyper Light Drifter Es buenísimo Y poco valorado Deberías de jugarlo Poco a poco Banda Precisamente para eso Está la dimensión Ay wey Ouch Para Prácticamente darles gusto En los juegos Que ustedes quieran Que se jueguen Y no estar dependiendo Nada más Del Playstation Plus Ok Plomazo en la cara Perro Si es buen señor Usted si me entiende Dice Pastor Usaf Todavía no hay fecha Ni precio Para el nuevo DLC De Shovel ¿Verdad? Creo que no No sé si sea DLC O juego aparte Eduardo J. Carlos Ahí ustedes me corregirán Alphabica Muchas gracias Por los retuits A Oscar Alquisira También Muchas gracias Chica de humo Y también estaba pensando En hacer otra clase De Steam Pero eso ya se les platicaré Luego Ah Esta pinche parte Puta madre Esto va a estar Complicadísimo Es donde les decía Que iba a estar Bien castroso Porque de este lado También hay un buen De enemigos Hay un buen De dinosaurios Y ya Ah Que madre Te he dado Dispados de escopeta Y no te moriste Ah Su madre Evolucionaron Estas madres Y ahora tienen Coraza De adamantium Y esqueleto De vergonium Si Pues con el De Carajas Nalgas A su madre X3549 Acaban Acaban Doscientos Borlacos Banda Se acaba De armar El Shovelite Así De un tirón Pinche Te la rifaste Viejo Ok Ya Decidido Shovelite Será No olvides No olvides El japonium Carajas Nalgas Alguien Por favor Mándele Todos los Aplausos Y los Iconos Sabidos Y por haber Pinche Daraje Carlos Ya saben Todos los Iconos De los Gordos Ahí Muy Muy Rifado Carajas Nalgas Dice Skowy Muchas Cosas Ah Muchas Gracias Ya Banda Muy 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 Agradecido Por esa Donación Y por Todas Sus Donaciones Banda Porque Estén Aquí Neta Este Me Alegran Bastante El día Y es Muy Muy Divertido De estar Compartiendo Con Ustedes Madre Ah Tu Madre Tu Dios En la Nuca Nadie Te ha Dicho Que si Te dan En la Nuca Te Mueras O sea Es Es Educación Básica Chinga Banda Ustedes Saben Perfectamente A ver Díganle A los Ninosaurios Si Te dan En la Nuca Te Tienes Que Morir No Manches Por La Espalda También Ay Si Madre No Sabes Acá Abajo Va a Acabar El Stream Aquí El Arge Carlos Le aventó Hasta Unos Pinches Doritos Por Cierto Lo Veo Desde El Hospital Haciendo Guardias De Emergencia Bien Satoshi Bien Ojalá No Te Vea Ninguna Emergencia ¿Ya Viste El Queijo El Queijo Wow Lástima Que No Hay Rete Flexiones De Pecho No Te Imaginas Oye Han Sido ¿Cuántas Flexiones? Veinticin Cincuenta Lagartijas Pero Son Dinos Mutantes Que No Entiendes Oye Cincuenta Lagartijas Venga Satoshi Capau Dice El Señor Williams Dice Satoshi Las Películas Hacen Énfasis En La Sordera Y El Lenguaje De Señas Soy Yo Soy Médico Y Muchos De mis pacientes Son sordomudos Y para Comprender Mejor A los Pacientes Aprendí Lenguaje De señas Ah Que Perro Yo Sabía Poquitas Cosas De hecho A B C D E Ya No Me acuerdo F G H H I J La K No Me acuerdo L M N Ñ O P Q R Creo que Era así S No Me acuerdo T U V W X Y Hace mucho Que No Me acuerdo Oh Que Rifado Se Acaba El Stream Con Ese 50 Muero Ahí La Pequeña Pony No Se Va Enojar Es El Anime De Chicas De Bikini Ah Este Es El Que Dijeron La Vez Pasada ¿Verdad? Dinosaurios Digito Evolucionaron O Mega Evolucionaron Lástima Que No Hay Reto Digital Digivola Mega ¿Qué Es Eso Ya te Ajusta Para el Overwatch Kit No Aún no Me he estimado Fastor Aún no Llevamos poco Más de la Mitad Pero Listo Bloodborne se Acaba Y empieza El Shovel Knight Perros Así Así es Máquino Me Tengo que ir A una Esquina O algo Que Más de Vengan Se están peleando robots y dinosaurios Lo están madreando allá abajo Ok, ganaron los dinosaurios Eso tampoco es muy buena señal, Bander No manches Va a explotar esta onda y me va a matar Te caga En esa parte de Kid me ayudó mucho Correr por las paredes Ok, tal vez debería de ser algo así Shovel, perros Sergio One Beat, plaza sésamo en sordomudo Con el Kid, ándale prácticamente Debería decir eso El prota de golpear Chanclazo No sé cómo está en español, la neta Pero igual y sí Coach Power, reto para el Kid que nos diga Los nombres de los 12 caballeros dorados Uuuuuh 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 No Ah, no leí los mensajes, perdón Eh, X3549 Dice Para algún juego Muchas gracias Y Alucard1226 Dice Va a la donación para el overwatcho, perro Muchas, muchas gracias Ay, te moriste Reto para el Kid Ah, ok Los nombres de los 12 caballeros Buen reto Es más, si hay una donación más Se los digo Y si se me olvida alguno Lo que otra media hora, va Ay, güey No, manches Quédate, quieto, cobrón Te estoy matando Sakura Cardcaptor Dice No seas así, Kid Canta el opening de caballeros Así sí lo puedo cantar Cámelo como tú Caballeros del Zodíaco Contra las fuerzas demoníacas Guardan siempre en su corazón Coraje para vencer Los guardianes del universo ¿Qué más? Sigue Los guardianes del universo Ay, güey No, mejor por acá Nada, los nombres son nada Ok Van los nombres Mu Aldebaran Máscara de la muerte Porque, pues Es su nombre Eh Shaka Ayoria Andres Es que las que iba a decir en orden Pero no, no me acuerdo Este Canon No, la neta No me voy a acordar En orden ¿Cuántos van? Milo Camus Afrodita Ok Creo que ya no se Fue ninguno Así que Vámonos al pasado Shura Doco Ray Lynch Acaba de no dar Pinches 300 300 Mordacos Banda Muchas gracias Ray Lynch Te la rifaste Te faltan Cuatro Muchas gracias Ray Lynch En serio Este Te falta Capricornio ¿No? Shura Doku De Libra Y Géminis Géminis Es Canon Por favor Banda Háganle un aplauso A Ray Lynch Sagitario Es Este Ah ¿Cómo se llama? Es cierto Me falta Sagitario Es Ayoria Y ¿Cuál de todos los Gails? Ayoria Y ¿Dónde? El que cuidó a Saori Toda su pinche vida ¿Cómo se llama? Saga de Géminis Es el hermano gemelo De De Canon Ah Banda Ahí sí Me pueden resolver Esa duda Porque Al de Varane Ya lo dije Eh ¿Quién es el poseedor Real De la armadura De Géminis? ¿Son los dos? Saga y Canon Hay oros De Sagitario Es todo Muchas gracias Pastor Por salir al quite Caballeros Del Zodíaco Este Mi estimado Turok Es como lo escribió Pastor Porque no hay Griega En japonés Entonces es a Yoros Y latina No Ok La regué Entonces Vámonos a media hora Más de Stream En banda Porque la regué Y no me equivoqué Nunca me acordé De Ayoros Y además Dije que Canon era el poseedor De la armadura Y es Saga Muchas Muchas gracias Por las donaciones La pequeña pone Y hasta Carajas Y todo el rollo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? Algo me explotó En las manos Y no supe qué ¿Por qué? O sea ¿En qué pinche momento? Algo me explotó Algo Ah Maldita sea Está bien puerco Anda Está muy Puerco Ándese Ya No me esté dando lato Usted tampoco Usted también muera Cuídenme eso No me voy a ir al presente Para ver Ya ahora sí Ahí está Ya explotó La araña Ya me puedo Viajar por ahí ¿Por qué demonios No se mueven De un escopetazo? ¿Qué pasa? Chaca de Virgo Ya lo dije Como cuando te Revientan Tu granada Cuando la tienes En la mano Prácticamente eso pasó Mi estimado Sergio Hijo de su madre Ok Estoy temblando No sé si se alcanza a ver Pero estoy temblando De la mano Desde la emoción Kunash 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 19 Bienvenido Pásale Póngase cómodo A su madre Ese disparo ¿De dónde vino? Me rindo No sé De dónde Y no puedes hacer Lo que yo hago Cuando el juego De Starre Que te cabrón Correr hasta El punto Donde avanzar No porque creo Que para que se abra La puerta Tengo Hay una puerta Más adelante Que hay Titanes Entonces Si no mato Estos güeyes Se me van a juntar Los titanes Con la milicia Con la milicia Y va a ser Un desmane Más grande De lo que ya es Ahorita Utilice Que jodido Es esto Vamos rele Como gallina Sin cabeza Descansa Turukotaku Ya se va El señor Turukotaku Muchas gracias Señor Por haberse pasado De verdad Se le aprecia Nos vemos En el próximo stream Ahorita que llegamos A la hora Ah ya llegamos ¿Quién me? Ok gente Sale Kid Banda Adiós A descansar Que tengamos Una semana Igualmente Mi estimado Esperen banda Esperen Un segundo Déjenme Déjenme Les paso De una vez El código Para Revolution Ace Entonces Ahí les va El primero Que lo canjee Camus Con K No va Con Con este Señor Que le vaya Muy bien Dáselo a tu hermano Mayor Para que te pase El nivel Ándale Esa es Clásica Soy sport La bronca Es que yo soy El hermano Mayor Se supone Que yo soy El que debería Pasarlo Fácil Ah Su madre ¿Por qué? Le di en la cara Entonces al primo ¿Para qué plataforma? Soy sport Es para Steam Así que Pueden ir a descargarlo Una vez Si alguien se lo gana Ahí me avisa Por favor Para agradecerle Al señor Alucard Ok 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 Todavía No ya no La madre Me mordieron Dos veces No sé Donde estoy Banda Yo seguí corriendo Hasta que no hubo Mañana Espero que aquí Sea seguro Mordisco En las nalgas Y me avienta Yo quiero un código De Final Fantasy XV ¿Alguien? Oh Sorry viejo Te debo el código La bronca Es que Escober Y todavía No nos Pero ya que Nos pelee Nos pelee Banda Entonces Si nos dan Código Ya saben Aquí se van A andar Regalando Hijo de tu madre Doble Garrazo El hijo De su Dinosauria Mamá Y si pueden Un Xbox Un Xbox S Sí Claro De cuántos De cuántos Chicas los quiere El señor Anda ese perro Si alguien se lo queda Bandai Nos avisa Del código Ya dijo Kill Si no es mucho Para el día De navidad De reyes Estaría De perras Esto Están todos A prueba Mejor Bandai De Bandai Si llegan A un God Eater Estaría muy Rifado Creo que God Eater Ya no lo están dando Bandai Va a estar complicado ¿Qué? ¿Quién me dio? Por Dios Un Xbox Para XoSport Hashtag Ya iba tan bien Ya me había acabado Todos los del presente ¿Por qué? Ah Fuck Ok Vamos de nuevo Vamos de nuevo Todavía falta matar A los titanes Allá afuera ¿Eh? Nope No, 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 no Listo Alguien dígale A Square Que patrocine el kit Square Enix Patrocine Oye Utilicé la canción De Square Enix En este De Final Fantasy Para promocionar El Que puse A Al Señor Don Patrón Alucard En la pared ¿No han visto la pared? Ahorita se las muestro Este rincón Me agrada Estoy tranquilo aquí Tomo mi tiempo Todo bien Que Square sacaron Final Fantasy 13 De Playstation 4 Xbox One 1080p 60 frames por segundo Ándale Madre Dátelo Aquí a los dos Que gane Yo mato al otro Para que disfruten De ese pasillo En HD Así es Ese pasillo En 60 frames Por segundo Es ever preciosísimo Señores Que tengan Buenas noches Ya me gana El sueño Muchas gracias Por pasarte Sir William Nos vemos el martes Para terminar Bloodborne No se le olvide Caballero Por favor Ahí Sir se va a poner Perro Porque reto Stream También No manches No Puede ser Que me maten Tan fácil Y tenía que ganar Un dinosaurio No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué está tan puerco Esto? El rumor Pero a Japón Le gusta el 13 Le gusta el 13 Por la waifu Que aparece en la portada No por otra cosa No alcancé A viajar En el tiempo Maldita sea Gracias a todos Y claro Que vendría El mar de perros Eso Eres de papel Kid Prácticamente Prácticamente Soy de papel Andese Andese Usted también Ya Me tira Hasta la madre Cuídenme Eso Tuvo un no Avances Ya no se puede Canjear Kid Pon el código Otra vez Ya se fue Ahorita les voy A otro código Está bien bonito Ese niño ¿Cuál niño? Oh me equivoqué Me equivoqué en algo ¿Te faltó una letra O algo? Yayos ¿Quién es Yayos? ¿Qué? Yo por el juzgando Niño de pelo blanco Me perdí Ya banda Me perdí No sé No sé ¿De qué está Hablando el Chad? El Chad Es un ente Por sí mismo Ah, ah, ah El Final Fantasy 13 Ok, ok Ya Ya, ya me acuerdo Rashes Dice con doble L Oh, entre dos robots Me ayudaron al dinosaurio Chalo Listo Creo que ya quedó Esta parte Ahora vamos a rifarnos La bien cabrón Aquí Uy Ya casi Ya casi Ya casi Lo logramos Uf, aquí ya no hay nadie Muy bien Y vienen subiendo En chinga loca Así que vamos a madrearlo Pero no te mueras En efectivo Ya está canjeado Alguien se lo llevó Y no dijo quién Bien banda Bien banda Vamos bien No me he muerto todavía Aquí hay dos robots Si no mal recuerdo Ay, güey No A la bestia Hay tres güeyes Aquí en fila Vengan Cuídeme esto Y hay un güey Acá abajo Maniobreros Dice Exactamente Me electrocuté Con las pinches Barras Echequín maniobriero Yendo entre el pasado Y el presente Se me están acabando Las balas De esta arma Me dejaron una granada Ahí los muy perros Ya, ya, ya Aquí hay más Más armas Así que Estúpido Me dolió Me dolió No manches Los titanes Allá afuera Va a ser un desmadre Si se puede aquí 12-30 Witness para todos Convivan banda No se apaguen Es como he echando Las porras Venga, venga, venga Listo Van a ser el último Lo logramos Estamos en paz Con nosotros mismos Solo tengo que salir Solo tengo que salir Por la puerta Espero no me mate Algo La recepcionista O algo así Porque pinche jote Mata todo No tengo Vamos a agarrar Estas ondas Listo Gracias Gracias a Lucard Gracias Si se puede aquí De ánimos Ahora solo No mueras Con tu propia Granada Solo no mueras Es lo único Que tengo que hacer Para terminar esta misión Bueno, esta parte De la misión No morir Espero todo Resulte bien Te va a matar BT Dice Sergio Ahí está Listo Ahí están los titanes Pero Nosotros vamos a viajar Al presente Y listo ¿Qué te falta Para platinear Kid? Pues pasar nada más Las misiones En este En difícil Digamos En máster Que no está Tan complicado Pero Que Pero ya ven Cómo está El asunto Es mucho Ensayo Y error Pero anda Vamos bien Vamos bien Ahora sí Vamos a viajar Al pasado Aquí va a haber Dos titanes Eso va a ser Un Penny Dias Pero vamos a cambiar De Ah Maldita sea No traigo El que yo quería Ok, ok Entonces Vamos a alejarnos Un poquito mejor Vamos a viajar En el tiempo Ya me quedo un cuadro No lo está Yo veo que está sufriendo Estoy sufriendo Mejor que quiero Listo Ya está listo El core Ok Vamos a cubrir Una vez Todo el perro Todo el perro Adiós Venga Ay Perdón Los atropellé Ah Qué bonito Lo bonito Qué bonito Lo bonito Ya Batallé más La vez pasada Por alguna razón Ah Pero miren Aquí hay batería Y murieron Ok Más loterías Aquí hay un arma Nueva para VT Aquí se llama ION Perfecto de aquí Ok Esto es Tiene que hacer con A pie La patita Vamos a hackear esto Estuvo más difícil La parte anterior Sí De hecho Sí Aquí hay una de las mejores De las escenas más bonitas De todo Titanfall No es la mejor Las armas de VT No tienen munición Sí Sí Tienen WOLO Dice X3549 Gracias por unirte A los doneros X3549 Ahí tiene un 40 Y aquí es donde está valiendo Madre todo Y donde empiezan a llegar Ricker Y empiezan a A saltar todo Esto es de las cosas más bonitas Que hay en todo el juego Sí Se madrió la cosa esta Para viajar entre tiempos Entonces Todo quedó paralizado Todo quedó Si ustedes creían Que había una escena Quantum Breyesca En todo el juego En todo Titanfall 2 Es esta Esto es Quantum Break Bien hecho Ven que chulada De imágenes aquí VT ahí corriendo A todo lo que da Ah Esta escena Dice Maquino Flashback Es una chulada escena Titan Break Todos le están disparando A VT Quizás no lo sobreviva El Ark Está explotando Estos soldados Valiendo madre Como siempre Vean la cara de preocupación Que tiene Le vale madre Completamente Te está explotando Una cosa nuclear En la espalda Te vale madre Esta es una expresión Pues Prácticamente Toma Inexpresiva Este wey Si la está sufriendo Obviamente Si te llegan Por la espalda Con ese fierrote Pues si Si la sufres O sea Esta es una expresión Clásica de alguien Que le llegan Con un fierrote Por la espalda Acá tenemos Un titán Un titán Este Creo que es un legión Si es un legión Que está pues Madreándose A tu propio titán Que tiene que ir Contra quien sabe Como cuantos güeyes Y un reaper acá Haciendo una Gala de Lucecitas navideñas Porque pues La época Lo amerita Entonces Aquí están saliendo Volando los casquillos De Yo no sabía Disculpen mi ignorancia Que las Balas de energía Tenían casquillos Pero parece En este juego Si Y vamos a Padre Ah no le puedo Patear las rodillas A esto Le puedo Patear la rodilla Y acá Hay otra legión También valiendo Madre Explotando Pero aún así Vamos a hacer Farcour Como dice Pastor En los Scrombos De una explosión Congelada Algo más Épico Que esto Cabrón Está difícil Vamos a hacer Farcour Vean esto Vean esta chulada Puedo montarme En este cable Que no está sujeto Absolutamente Nada Hay dos Puntitos verdes Allá Que quien sabe Que sea No está sujeto Absolutamente Nada Pero yo puedo Hacer esto ¿Por qué? Porque 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 si Se acabó Disparándole al robot Pero el titán Hace todo el honor Todo el honor De ser humano Si 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 El titán Aquí es lo más humano Que hay en todo el juego Vean que chulada Ahí está El arc Explotando ¿Se mueve? Ah chingas Se mueve Según yo Todo estaba congelado Pero el arc El arc se mueve Muy bien Vamos para donde está Corriendo Saltando No veo nada Me estoy acercando Al arc Va a empezar A valer madres esto Corremos más Saltamos más Vamos a agarrarlo Con la mano pelona Porque chingas Madre lógica Ahí está Venga Una fuente Casi inagotable De energía Con que la agarramos Pues dirás Tú con un contenedor Espacial Con unas pinzas No Con la mano Si Y le da un pinche ataque En verdad Que chingón Les quedó Esa parte A los de respawn La neta Si Toda esta misión Por eso La quise hacer Streamband Está bien Me encantó Es la mejor Misión Y la quise dejar Para el final Para pasarla Con ustedes Porque Está muy muy rifada La neta Espero les haya gustado La misión Y como les dije Media hora más Pues ahora me friego Y vamos a jugar Un poco de multiplayer Si les parece O es más Ustedes digan ¿Quieren ver Multiplayer? ¿O quieren Que sigamos Con la siguiente misión Para platinearlo? Que obviamente No vamos a terminar Pero Ustedes me dicen Y yo les sigo Jugando Titanfall 2 Porque me equivoqué En nombrar A los caballeros Multiplayer Dice Fastor Multi Dice Kosh Empieza la fiesta De mi tía Guadalupe Uy Felicidades A tu tía Guadalupe De todas las lupitas Street Fighter 5 Dice Wallchips Banda ¿Les gustaría Una Street Fighter 5? Estaría Estaría chido Esperen Esperen Me equivoqué Botón Ok Vamos a multiplayer Entonces Si les parece Esta escena ya la pasé Fue la que pasé En la mañana Entonces No importa No voy a salir de aquí Nada más Para mostrarle Este Ya están todas estas En Master Y ya faltan Solo estas tres Estas dos de aquí Trial by Fire Y The Ark La voy a pasar Fuera del stream Y The Fall Weapon La vamos a pasar en el stream Que es la última misión Y ya para que vean Justo cuando sale el platino Ok Y no nos vamos hasta que se acabe Que van a ser un madral de muerte Seguramente Porque hay un combate Ahí al final Hijo de su madre De difícil Kit sería mejor ¿Por qué perdí una apuesta? ¿Mándame invitación? ¿No Kit? ¿O un reto? ¿Por qué perdí una apuesta? ¿O un reto? Pues podría ser Deja prendo mi play De nuevo Para jugar contigo Vamos a invitar a Fastor Si alguien más tiene el juego En Play 4 Y se quiere unir Es más que bienvenido Bye Titan Break Y welcome Call of Duty 2 Call of Duty Mejorado A ver ¿Quién de mis contratos Está jugando? Titanfall Nadie Hay como 4 jugando Overwatch Pero nadie está jugando Titanfall Por cierto banda Cuando se junta el dinero Ah me duele la pierna Cuando se junta el dinero Y vaya a comprar este Overwatch Obviamente va a haber Video de eso también Agradeciéndole a los Doneros Y a los Patreones Cada vez que hacen Sus Donaciones Yo tengo Yo no tengo Tengo las ganas De ver Y jugar Si sirve Si sirve No te preocupes Maquino Factor Parece que Si de plano Apagó el Play 4 Aquí está Ahí está Listo Invitación Hecha Factor Nada más Para que le caigas Y Shovel Dice Maquino Por supuesto Shovel Lo vamos a jugar Ustedes no se preocupen Este Shovel Shovel va a entrar En lugar de Titanfall O en lugar de Bloodborne Porque ya saben Que Bloodborne Va a estar Disponible En Digo bueno Lo vamos a terminar El martes Entonces ya Los códigos Muy buena idea Ahí te va Ahí les va Otro código Banda Este es De Morfopolis Perdón Ya acepté Dice Pastor Pero no sale En lugar de Bloodborne Dice La hora feliz Empieza en 34 minutos Llego el Oscar Oscar El quisiera ¿Cómo estás? Bienvenido Hype Ahí está tu hype Ya lo aceptaste Pero pues no aparece En mi estimado Pastor Vamos a darle Otra oportunidad A Pastor Es que tenía El play apagado Dice Yo te la envié De nuevo Ese es de Morfopolis Así que ¿Qué onda Pastor? ¿Qué onda? ¿Me escuchas? Hola Hola No No me escuchas Creo que no me escuchas Pero yo te escucho Así que Eso es lo importante Déjame hacer una party Para que los demás Te escuchen Hola Friends All friends Pastor Y He invitado a una party Yo no entiendo Yo no entiendo Por qué tarda tanto Creando las parties Es algo Bastante Viejo Listo Vamos a jugar Vamos a jugar Iconos Iconos Prepárense para ver Este icono Muchas veces ¿Por qué Mi estimado Oscar ¿Qué pasó? ¿Por qué 8 días? ¿Tú sabes Pastor? ¿Es una suscripción? O algo así Oye Saludos a toda la banda Escuchando a chat Sí Me imagino que sí Pueden escuchar A Fastor Si no pueden Escuchar Me dicen Mi desempeño Va a ser más pobre Que hace rato Fastor Si eso es posible Porque No estoy escuchando Casi nada El juego está Con un volumen Bien bajito Entonces No voy a escuchar Ni donde vienen Los disparos Maldita Mi suerte Jamás me gano Nada Dice Koch Sigue intentando Mi estimado Falta uno más Todavía Así que Vamos a regalarlo El final Casi no se escucha Pastor Este No sé si Le puedo subir A tu volumen Pastor Ah Me mataron Escuchado Dice X3549 El donero Maximus Que vamos a empezar A denominar De ese modo A la persona Que más haya Ay wey Toma Muele Piu piu Chiu piu Am Chim Ok No me voy por ahí Está bien No puedo Voy a pie Pastor Está muy quieto Aquí está Pastor Vamos a darle Una nalgada Pum A ver Yo te escucho Bien Yo si te escucho No sé si la banda Escucha o no ¿Cuál es el juego? Es el juego Que falta Dice Eduardo G. Carlos El juego que falta Es Overwatch Que vamos a estar Procurando Oye mijo Sin apuntar Perro Mate un wey Sin apuntar Pastor Apláudeme O algo ¿Cuál es el juego que falta del código? Ah 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 Espera espera Ahorita te digo Deja de terminar la partida Porque Si no nos Nos ganan No de todo mundo nos van a ganar Pero hay que echarle la culpa ¿Te lo echaste al plato Pastor? Yo vi una calavera Muy cerca de ti Ah si Si lo maté Estoy a punto de matarme Ok Dice que Te escuchan mejor Pero que igual sigue bajo Vale Tengo Yo también Yo también estoy Muy chateado Ahí van todos nuestros espectros Hay un wey dentro de esta casa Así que vamos a esperarlo por aquí Hay un enemigo A la frente Ahí voy a Voy a estar No olvídelo Te mataron Hay un piloto Escondido Atrás del titán Dentro de Un cuarto No es difícil Ya pásame el El código por susurro Ah ya tengo Ah tu madre Espera 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 Me mató el otro El que está lejos Igual y si bajas un poco El volumen del juego Te cae Ahorita lo bajamos Aguanta De todas formas No van a ganar Pero hay que echarle la culpa A alguien Guárdame ese Guárdame ese mensaje Mi estimado Maquino Porque ese va a ser El título del stream La lección que aprendimos hoy Es Ah me pisó el wey Me pisó el Juanete Y me morí Ah Siguiente muerte Le bajo el volumen Al Al este Al juego Para ver si se escucha Un poco más Factor Ah chingos Te vi pasar por un lado Pero nos está madriando bien chido Uriel Reyes Nos está siguiendo Bienvenido Uriel Muchas gracias por unirte A la manada Y hoy wey Milen Ah titán listo Muy bien Vamos a llamarlo No más Le cayó mi piloto encima Listo Listo Lección del video Yo también Este Te voy a ayudar Voy a intentar ayudarte Porque Ya me lo destruyeron Si ya me doy cuenta Ah Me van a dar A todos lados Me madriaron Bien gacho Fuck Manada Au No Este es Este es de los De patanos Señores Lección del video Ah Somos manada No que Kidmaniacos Llamamos Kidmaniacos Llamamos Nos quitamos Cuentos hechos Voy No Me acabo de echar dos Casi me mata No traes una de esas Armas Troncha titanes Creo que la tengo en otro Lord out Ahorita intento Intento cambiarla Pero ahora los Son Ay wey Aquí está Vamos a bajar También un poquito El audio Del juego Listo Listo Ya le bajé el audio De juego Y cambié El lord out Ahora si tengo Un arma Que madri a titanes Así Toma No sé No sé No sé Ni dónde Le pegaron Titan Titan Me dio un pelotazo En la cara Y me mató Nos vemos Ray Lynch Ray Lynch Muchas gracias Que pasen buenas noches También Muchas gracias por su donación Caballero Lo esperamos el martes Con el final de Bloodbund Me mató Una Torreta Enemiga Machín De hecho estamos A 8 puntos De perder Ya perdimos De hecho Mi titán Lo destruyeron Ya Algo me pisó Perdimos banda Perdimos Y de repente Chosto Es un buen resumen Ay me pisó Un titán No me cayó Encima Me cayó Encima El titán Qué fuerte Perdimos bien Fuerzo Sí 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 Gracias Gracias Este Cuánto 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 Me perdí De algo Oscar Al quisiera Chosto From above Básicamente Al quisiera Oscar Al quisiera Está firmando Todos Los Todos Sus mensajes Con la cara Del gato Agarrándose La cabeza Con un Face Pan de gato De todas formas Nos van a ganar Pero hay que echarle La culpa Alguien Quién Tiene la culpa El lag Que ya está abajo Que en último Chafísima Creo que es la primera vez Que quedó arriba De ti Sí Y ni porque Hay doble experiencia Nada más ganamos Gané un extra Porque terminé La misión Ah Dicenme Aquí no Que es porque Se le acaba La suscripción Y por eso Tiene que hacer Uso de ella A A Diez Tres Siniestra Muy bien Seguimos con Attrition Cuántos puntos Faltaba Para perder Digo Yo No Nos faltaban Como 200 puntos Para ganar Era prácticamente La mitad Ajá El juego que queda Que Oscar Ramírez Nos donó Amablemente Es Polarity Tengo el código Banda ¿Quién de ustedes Trabaja mañana? Y quien no trabaja En banco ¿Tú sí trabajas? Sí A mí me dieron Mediodía ¿Cómo la ves? Ah, va Está perfecto Cuidado en mesa Un piloto muerto Dos grunts muertos ¿Qué hubo, cuate? Mate otro grunt ¿La escuela se considera trabajo? Sí, prácticamente Es tu trabajo Mi estimado Oscar Si estudias todavía Claro ¿Qué son? ¿Atrás de mí? Ah, vienes atrás de mí Ok Sí Acaban de descender Unos enemigos Factor, acaban de descender Enemigos detrás de ti ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Ven, ven, ven! Ando Creo que estás arriba de mí Ajá Sí, sí, sí Yo también ando desempleado por el momento Dice el barro de Carlos Yo tengo trabajo Dice Maquino Échale ganas Este Es muy feo estar sin trabajo La neta, banda Así que Todo nuestro apoyo Amistema Maquino Para que consigas un trabajillo pronto La banda te apoya Y te entretiene Mientras tanto Me pasó por un lado El piloto y no me vio No sé cómo está la situación En Argentina ¿Eh? No me he tocado con nadie El equipo contrario Con nadie Yo acabo De matar a un piloto ahorita Pero sí Creo que hay muy poquito No, están todos Están los seis ¡Venga! ¿Qué fue eso? Me mató una bomba De quien sabe Ah, y la tiró desde el otro lado Y yo me fui siguiendo a la bomba Palabra que pronto llega Muy bien Eso La banda apoyando ¿Qué es de qué trabaja? Es difícil de explicar Soy analista de sistema Si han escuchado la palabra Casos de gusto Y todo eso Es el responsable Soy yo De los casos de gusto Voy siguiendo un piloto Aquí Ah, lo mataron Me lo ganaron Yo lo correté Yo lo cansé ¿Por qué me lo matas? Ok Hay un piloto aquí abajo Ya tengo Metralleta La voy a poner Arriba de este edificio Pícatelas Ahí está Yo solo que me encuentro Me matas Muy bien Así se hace Listo Ya tengo titán Aquí es que golpea Los misiles Con un martillo Y pone No funciona Ándale Básicamente Soy el tester Tic Ok No funciona Curiosamente Todas las Todos los misiles Tienen esta etiqueta Fíjate que no funciona Ah, no manches Ya explotó Mi torreta No No, todavía está Está salvo Está con el techo Todavía Me mató un tipo Maldita sea Me mató un piloto Por la espalda Mi titán No sirvió de nada Me dieron muy bien Banda quiero ir sus porras Porque nos la estamos rifando Factor y yo Creo Digo, no vamos a tener Maldita sea 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 Ah, me ejecutaron Qué puerco ¿Cuántos tipos? Uno Dijo aquí Face Pan Me mató un tipo Vamos ganando por 10 puntos Banda de lo cual Yo creo que es un mérito Bastante grande En sí Digo, ganar Hasta por un punto Es un mérito Dejame una L Déjame una K Déjame una I Te picas que se fueron Por mi nombre Porque el tío Está bien largo Sniper en el pecho Ah, yo nada más Alcance a dar un golpe Ya casi junto Ya casi junto ¿Qué dice? Tengo eliminado Sí Lo vi explotar Y también vi explotar A otro titán De los nuestros Ah, se murió El perro Ah, se murió el perro Ah, murió un titán Acá ¿Lo mataste o no lo mataste? ¿Lo mataste o no lo mataste? Ah, maldita sea Me mató Fue horrible Lo vi explotar Enfrente de mis ojos Fue horrible A ver si te la consigo No, creo Déjame ver si este titán Ah, sí Uy, me fui 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 Uy, me están madreando Pero todavía sigo vivo Sigo vivo ¿Dónde está este pastor? O sea, se me ha eliminado Fuck, me mataron Tuve que tirar Animus Kid Oye, tiene poros legion Estos tipos Qué puercos, ¿no? Si es que ya entre varios Ha de ser una porquería Este... O sea, me lleva un regalito Sí, me ha sentido y la otra con él Muy bien Go Kids, go Kids Go Kids Gracias, manda, gracias Este, de hecho De hecho, vamos 50 puntos abajo Pero gracias por los ánimos De todos modos Ah, este güey ¿Qué? Toma De hecho, me presto la metralleta Si luchamos más Ahí hay un... Voy al fondo Vamos a madrearlo No, no, no Doomer Actívate No, bestia Que porcada Me hizo el El core y morí como si nada Go, go, rangers Digo, kill rangers Que por cierto Kike estuvo de invitado en el último Opinión mañanera Ah, me ganaron al reaper Perdimos Chau Falta una banda Deseenos toda la suerte del mundo La vamos a necesitar Ok, ok Kike contra el lag Capítulo 4 Cuidame esta Ah, lo maté de todos modos Ya Me morí Pero lo maté Banda, quedé en cuarto lugar No, quinto lugar Lo cual no es tan bueno Es lag gana, dice Nos encontramos de nuevo Viejo enemigo Que devuelvan los boletos No, diablo No cancelan nada Te dejó Sí Estaba a punto de tomar Bueno banda Ya cumplimos Este, ya cumplimos con la media hora Pero vamos a hacer otra más Nada más porque hay dos por una En la experiencia Y porque fueron Fueron muy amables Con sus donaciones El día de hoy Y hasta tenemos Y seguimos acumulando para Para overwatch Palabra Este, factor Entonces dijiste que la conseguiste ¿Conseguiste overwatch? Lo cargué en amazon Ah, pero ya lo tienes entonces No, viene en camino Lo cargué Ayer sábado Ajá Costaba 719 Y ahorita vale 809 Sí, 809 Pero te decía Gamers lo venden en 1300 Ah, sí Sigue siendo muy buen precio Sí, físico Sí, está cañón Dice Sergio One Bit Kit Porque hoy en la noche Me puede Me tengo que pasar a retirar Buenas noches a todos Nos vemos Nos vemos Sergio One Bit Nos vemos el martes 24 horas de stream en pijama No sería mala idea Oscar el que hiciera De hecho algo así estaba Estaba hablando con la Pequeño Pony X3549 Dice Palabra PewDiePie no borró su canal Por cierto 50 millones de suscriptores Y no lo borró Dice que lo va a borrar Cuando llegue a 100 millones de suscriptores Ya saben bandas Si se quieren suscribir Para que PewDiePie borre su canal ¿Por qué lo va a borrar? Nomás por los lols Pero borró uno de sus canales personales Que tenía como un millón y tanto de suscriptores O sea Él dijo Cuando llegue a 50 millones de suscriptores Voy a borrar mi canal Borró uno de sus canales No el canal PewDiePie Pero sí uno de sus canales Lo mataste tú Me dio una asistencia a mí Y algo me mató No supe exactamente qué Vamos a borrar Porque tengo dinero Ándale Y la pequeña Pony saldría invitada Así es este Eduardo De hecho si se hace eso Que Estábamos hablando con la La pequeña Pony y yo Del stream especial Ella estaría de invitada De hecho Vamos a borrar porque tengo dinero Mandé la granada A la pared Ah muy bien Debe hacer mucho daño a la pared La pared está sufriendo ahorita Como no tienes ni idea Maldita pared Socialista Represora Están llegando por la espalda Ya llevo 3 En Rache de 3 Bien Comiendo con el kid y compañía Y desvelándose Eso maquino Aprovecho Ahí vi un güey Que iba saltando como chapulí What? Oh Me mató bien perro A ver Hay que ver eso No, no Si se la rifó mi compa Ah Ya rache de 5 Ya Ya me mataron No Vas a quedar arriba Vas a quedar MVP seguro Pero vamos ganando Factor Y no gracias a mi Si Excelente Mi primer rache de 5 Ay güey Algo me mató De hecho yo estoy contribuyendo Al equipo contrario Y llevo un punto Alguien ahí Ya sacó titán Kid ¿Cuándo vienes a Puebla A Dual City? No estaría mal Nunca he ido a Puebla Fíjate ¿Qué comida hay en Puebla? Pregunta obligada Un piloto menos Dos pilotos menos Casi tres pilotos menos Quedé en rojo Casi me aventaba un triple Solo fue doble kill Si dices eso Terminas perdiendo Dice que hay mole Pozole Chalupas ¿Qué demás es una chalupa? Ah de todos modos Te moriste perro Oh me mató Lo mismo que a ti Te mató Estaba a través de ti No se acorralaron Lo maté ¿Lo mataste? Sí pero hombre Fue una granada Y me mató Ok No es otro tipo Otro tipo que le mandó Ya casi lleno de esto Me aquino Pues comida Comida papá Mi titán apareció fuera del mapa Fuera del mapa o fuera del Está fuera del mapa No lo alcanzo Está rotando en el aire Qué rifado Órale vaya por él Si lo quiere tanto Ah mi titán también apareció fuera Voy por él Toma una foto La pongo cuando termine el tweet de agradecimiento Ah maldito Ah maldito Ah no alcancé a salir Chosto eh Le chosté Porque lo madreamos Ah me están dando un madral de puntos No sé por qué Yo estoy muriendo Y me están dando puntos Ya El juego dijo Ya no tienes salvación Cabrón Ya Mejor te doy puntos Por morir Ah me maté una torreta Maldita sea Uy no Un reaper Cuideme eso Yo que ustedes no salgo por ese agujero Está bien Contaminado Mejor vente por acá Pastor Si Muy probablemente lo hagan Estás hablando bien del juego Quizás por eso Ah pues ser Aquí hay un wey cazando también Entonces seguramente ya está bien Atascado de gente No perro No 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 Si La puse Ah pero ya la destruyeron El juego no quiere que gane Es que Muy probablemente sea eso Ah lo destruyeron ya No bueno Vamos ganando por muy poquito Vamos ganando por 16 puntos banda Que a 17 puntos Que a estas alturas ya es cualquier cosa Cualquier cosa te da 10 puntos ya Pastor tu titán está ya piloteándose solo Es que no Eres el que te digo que apareció fuera de mapa Ah no lo puedes agarrar Dile que te siga No lo puedo agarrar Dile que te siga así de a ver como le haces pero ven para acá Alguien ya vio el nuevo thriller de Rápidos y Toretto Salió el nuevo thriller Vamos perdiendo ya Pastor por 3 puntos Dale quita la batería Bien Viento Maté un reaper Son 5 puntos Este voy va a explotarme aquí en la cara seguramente Pero se la pedisco porque lo maté primero No 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 Ah Me mató con el Los rayos fotónicos de Mazinger Z Ni sabía que saldría otro Si creo que ya firmaron para 3 películas No Y tan menos Digo un reaper menos Ganamos Ganamos por 8 puntos Banda Así terminamos este stream Ganando como siempre Como diría Belinda Si van a ser otra trilogía porque dineros Ajá Básicamente eso A la bestia Banda ganamos Yo no veo su emoción en el chat Yay Dice Coach Power 3 de la mañana Perfecto Dice Maquina Así es Cumplimos con la media hora extra Porque el wey de su servidor No se acordó del nombre de Ayoros Ni de Saga Así que valió madre Y pues ya Palabra Uno no miente comadrean Venganza de 8 puntos Nunca se va a quitar ese estigma A ver si tiro a mi titán Para allá Le caerá a la nave Tiburosos Muchos tiburosos Muchos Hi-Yeah Adrián tal vez mienta Pero es profeta Lo cual es un problema En ambos casos Porque si es profeta Está mintiendo Ah Muy bien Oye Muy bien Al menos No perdimos No 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 Bien Entonces Te comerás un pastel Tú solito Guau ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue lo del pastel Yo solo? ¿Querán que me Indeje este banda? Banda Pues ahí está el stream Este Muchas gracias a todos Los que Le entraron duro y macizo A las porras Se les agradece Muchas gracias a la banda Que donó A Este A Ray Lynch Y A X3549 Ray Lynch Hasta ahorita es el El donero Maximus Falta un código Dice Coach Power Esperen No, no, no Falta aquí está De hecho ya lo tengo En el portapapeles Y todo Ahí les va Adrián dijo Que lo comería Solo Polarity Banda Para todos ustedes Este Se la rifaron Vamos a implementar Algo para esto De los códigos Ay güey No ya Detente Este Hay un bot Por ahí Que sirve para todo esto De andar En el stream Y todo Entonces Vamos a Vamos a implementarlo Para ver que tal nos va Factor Muchas gracias Por entrarle al Multiplayer Muchas gracias Piqui Muchas gracias A Alucard1226 Nuestro patrón máximo Llegué tarde Así es Mi estimado Leo 4414 Ese que está ahí arriba Esa fotografía Que está ahí Es Alucard Porque es una De las recompensas Por donar en Patreon Entonces Chequen ahí El video Que hicimos La pequeño pony Y yo De Patreon Para que se enteren De que rollo Y pues nada Nos vemos el martes Para terminar Bloodborne Ese martes Es reto stream Reto stream Entonces va a haber lagartijas Va a haber lagartijas Más lagartijas Y se los agradezco Y se los agradezco mucho Nos vemos Esa foto Es Alucard Esa foto Es la que Alucard Quiso que se pegara En esa pared Así es Oscar Y literalmente Es un Alucard De Helsing Y bueno Ahora si nos vemos Buenas noches Muchas gracias Gracias por ver Suscribirse Y comentar Pastor Algo que quieras Decirle a la banda Adiós a toda la banda Cuídense mucho Bueno Bueno Buenas noches Banda Gracias De nuevo Bye Gracias 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 Gracias